¿Estás a punto de escuchar un crimen? Si quien lo vio calla, deja libres a los delincuentes para que sigan atacando a otros. Ayúdanos a atraparlos. Denúncialos llamando al 066 y estarás dando un gran paso en contra de la delincuencia. Tu silencio es criminal. México unido contra la delincuencia. México unido contra la delincuencia.